Fumi, ahí está, viene lento, ¿no? Ahí está. ¿Cómo andas, Fumi? ¿Todo bien? Hola, papá. ¿Qué ha traído, Fumi? Gracias para muchos bichos. El Prudio Banchi Terete limpia todo. Limpia todo. Absolutamente todo. Alrededor de la casa no te entra un bicho, ¿no? Se debería ser la caroina del 2023. No es ese, ese remedio es tan bonito para los bichos. No es remedio, Dios. No es bueno, es remedio. Remedio para los bichos. No, es impresionante. Además, el olor, ¿no? El olor ya es característico. Muy particular. Sí, me acuerdo yo del baño del mollar. El baño del mollar lo limpia con el fluido Manchester. Se desinfecta. El baño del boliche, ¿no? Del mollar. Bueno, usted no dice el mollar, el boliche. En el baño de mi casa también. También, yo me acuerdo del mollar. Me acuerdo del mollar, el olor. Bueno, gracias. Haceme acordar dónde queda Aleph, amigo querido. Sí, señor. Aleph Group es la empresa líder en comercialización de insumos para el control de plagas. Encontrarnos en La Madrid 2602. WhatsApp 3813-183686. Aleph Group, mocho. Espectacular. Bueno, gracias. Nos vemos, Fumi. Chao. Ahí está con el pasito prohibido de Fumi. Mirá, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Qué pasa? Un chico.